En la previa se anunciaba que Vallejo iba con lo mejor de su ataque, lo mejor de su gente y Alianza estrenaba a sala central, no tenían ninguno de los dos, sobre todo Jordi Vilches, que hoy se hizo extrañar. Tres goles ha recibido Alianza Lima. Vallejo comenzaba tocando la puerta de Campos, que tuvo un buen partido a pesar de los tres goles recibidos con este remate de Vélez. Alianza ha tenido la suya, esta por ejemplo de Arley y Rodríguez en el primer tiempo. Empezó muy movido el partido con Vallejo atacando mucho, Alianza teniendo más control del partido, pero lo abrió Vallejo con Mena que empezó por la derecha y se tiró al centro. Hace esta muy buena jugada individual, le cae a Ramírez y Ramírez le mete un muy buen pase. La media vuelta de Mena es perfecta y abre el marcador Vallejo cuando ciertamente si alguien estaba un poco mejor en la alianza en las alturas del partido. 37 minutos para este muy buen gol de Mena, es un golazo en realidad la construcción, la forma como Mena se va al ataque, el pase de Ramírez. 5 minutos después, pelota parada, se mete a la bomba, el balón regresa. Con muy buen criterio, Peruzzi le pone la pelota en la cabeza a Míguez y Míguez. El gesto es fantástico para batir al arquero de Vallejo. 42 minutos en el empate 1-1. Para el segundo tiempo salió bastante mejor Vallejo. En realidad justifica plenamente su victoria por lo que hizo sobre todo en la segunda mitad. Se cayó alianza en el segundo tiempo, fue mejor Vallejo en los segundos 45 minutos. Ramírez por la derecha, Vélez que empezó a aparecer en el partido, no lo pudieron encontrar y acá viene el segundo gol. Vélez amada a patear, engancha, está desordenado alianza. Mira, está Lagos de 6, está Bayón de central, Tato Rojas de lateral izquierdo y Ramírez le pega fuerte y cruzado para marcar el segundo. Había tenido una situación al otro lado al de ahí Rodríguez que podría haber sido el 2-1 para ahí. Eran 18 minutos en el segundo tiempo, marcaba este gol Ramírez. Lo que quería hacer notar es que Ramírez estaba solo para ensayar el remate. Cuando Vélez le da la pelota, Ramírez tiene todo el tiempo al mundo de pararla, mirar y cruzar. Y aquí es igual, recibe la pelota Vázquez por izquierda, solo tiene tiempo para parar el balón, levantar la cabeza, sacar un magnífico centro y permitir que Vélez a los 25 de la complementaria pusiera el 3-1 a favor de Vallejo. Es decir, hay un demérito en la marca de Alianza que es evidente, por lo menos en los goles que hoy día recibió. Y después, más empujando, Alianza Lima va a lograr acortar distancias cuando el tiempo ya estaba vencido. Este gol es sobre los 48 minutos del segundo tiempo. Va a pelearla la bandera, que no tuvo un gran partido. Logra que Barcos conecte con el balón.